Estamos nuevamente acá en Planeta Libre, este espacio ciudadano donde Braulio Gera TV que está del otro lado y Jaime Trancoso que les habla, intentamos tener una mirada de aquellos que caminan la calle, más allá de los expertos que están en los matinales, esta gente que sabe mucho, bueno nosotros somos ciudadanos, somos chilenos que nos hemos querido empoderar de lo que pasa en nuestro país, tanto en lo político, en lo social y bueno, esa es la idea de este programa y para eso siempre queremos tener un invitado importante, un invitado relevante que nos ayude a entender un poquito lo que está pasando, en nuestro país, ¿no es cierto? Y también muy importante lo que viene con todo esto que ha sucedido acá en Chile, especialmente con los proyectos de ley y todo este tipo de cosas que han movilizado a la gente, sí o sí. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy muy importante, un invitado que para nosotros es muy relevante y por eso le damos la bienvenida al actual alcalde de Recoleta, sociólogo, arquitecto, Daniel Jaude. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Muy bien, Jaime, muy bien. Hola Braulio, un abrazo. ¿Qué tal, alcalde? Y a todos y todas quienes nos están mirando a través de este espacio. Sí, rápidamente, ¿cómo nos pide esta pandemia en este momento? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted y su familia? Más allá del tema alcalde de Recoleta. A ver, afortunadamente en la familia no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Solo mi hermana se contagió el COVID y logró salir. Sí, contagió a toda su familia, pero afortunadamente la mayoría de ellos fueron asintomáticos y por lo tanto hemos pasado esto más preocupados de la contingencia que de nuestra propia familia, lo que es bueno para nosotros efectivamente, pero muy aconjujados de todo lo que ha sufrido las cientos y miles de familias que tienen hoy día casos que no terminaron bien. Claro, perfecto. Vamos inmediatamente entonces a la contingencia y Braulio Ojeda tiene una pregunta alcalde. Sí, alcalde, un gusto por tercera vez conversar con usted. Le damos la bienvenida a Planeta Libre. Siempre es un placer. Estamos también en un momento histórico en nuestro país, donde también ayer en la sala, Ina von Bayer, para ir un poco mal callo, cita al expresidente Allende en un tema que quizás es súper doloroso para cierto sector político, como el retiro de este 10% de la AFP. Es por eso que le quiero preguntar a usted, alcalde, qué opinión le merece que parte del oficialismo, parte importante, como Iván Moreira, que es el peor de todos, el más duro, haya votado a favor de este retiro del 10%, alcalde. A ver, yo creo que hay una parte de la derecha que está entendiendo un poco más de profundidad de lo que es el juego democrático. Uno podría preguntarse por qué si hay un 82% de personas en Chile que apoyan el retiro de los fondos de la AFP, en el Congreso ese porcentaje no se ve reflejado. Ayer, con todo, llegó a haberse reflojado en un 67% en el Senado, dos tercios del Senado, y uno se pregunta, bueno, este es el problema que tiene la democracia representativa, que efectivamente aquellos que dicen representar nunca representan más que a sus propios intereses. Yo creo que aquí ha habido un pequeño avance, y efectivamente hay una parte de la derecha que entiende un poco más la dimensión de la crisis, que son muy autocríticos, y que entiende nada más que estamos llegando a este punto, única y exclusivamente por culpa de su propio gobierno, y el propio sector al que ellos representan, digamos. Aquí, cuando se empezó a discutir esto, nosotros vimos salir primero a todos los empresarios a decir que no se podía tocar, pero eran los mismos empresarios que no querían que se aumentara el gasto fiscal para aumentar el ingreso familiar de emergencia, que no se espera la cobertura, que no se llegara al 80%. Entonces, efectivamente, como es muy habitual en nuestro país, en una parte de los grandes empresarios, las querían todas, y las querían todas y no querían perder por ninguna parte. Entonces, la tesis del gran empresariado chileno, de Sebastián Piñera, de Gonzalo Blumen, era que el costo de la crisis de Briones también la pagaran los trabajadores. Y efectivamente, cuando uno entiende que está ante un gobierno que solo piensa a eso, los trabajadores dicen, bueno, si la vamos a tener que pagar nosotros, tenemos que ver cuál es la forma que menos nos afecta en el día a día y en lo cotidiano hoy. Claro, es un tema bastante relevante. Además, déjenme hacerles dos observaciones. Además que yo creo que hay dos convicciones profundas en la ciudadanía. Ustedes saben que yo siempre me manifesté en contra del retiro, teóricamente, porque creo que no es correcto que los trabajadores paguen con cargo a sus propios fondos el golpe de la crisis. O sea, esto debería haber sido cobrado a través de impuestos a los súper ricos, habiendo, por ejemplo, expropiando las utilidades de las mismas AFPs por un año completo, y ahí el recurso había. Entonces, yo hice preferido cualquier otra salida, pero ante un gobierno que no tiene ninguna otra salida, y ante estas dos convicciones que les quería comentar. ¿Cuáles son las dos convicciones que hacen que esto sea necesario y urgente hoy? Primero, con o sin retiro las pensiones van a seguir siendo miserables. Sí, sí. O sea, esto de que, mira, cuidado, que si retiráis los fondos de pensiones, con una pensión miserable, es un riesgo. Pero lo segundo, que también es súper relevante entender, es que la convicción que tiene la gente en este proceso constituyente que está en marcha, no más allá de que no haya iniciado formalmente, estamos viviendo en Chile un proceso constituyente de facto y que está en marcha. Entonces, todos tienen la convicción que las AFPs tienen que desaparecer. Entonces, si además las pensiones no cambian con o sin retiro, y si las AFPs después del proceso constituyente, no durante el proceso constituyente, sino que después del proceso constituyente, en las discusiones legislativas que sigan a este, cuando se abra la puerta para poder discutir con mayor democracia cuál es el Chile que queremos, la gente cree que lo más probable es que las AFPs desaparezcan. Entonces, en ese contexto, ¿cuál era el problema de retirar el 10%? No, pues había que salvarse un día. Es un tema ideológico, ¿no? Ah, clarísimo. O sea, es que, para los que nos preocupa la política, también es un tema ideológico. Es notable darle un golpe a la AFP después de 40 años de intocabilidad. Siempre fueron intocables. Bueno, anoche se demostró que ya no son intocables nunca más. A propósito de eso, Daniel, usted habla, claro, que estamos en un proceso constituyente de facto. Se vienen meses, diría yo, años, por lo menos los próximos tres años, que van a ser de mucha convulsión social, de mucha convulsión política, de rearme de ciertas situaciones, o rearme de ciertas lógicas en el país, esperamos que así sea. La gente, por lo menos, está prendida con eso. ¿Y qué cree usted que se viene? A ver, haciendo un poquito de futurología en el corto plazo. A ver, yo quisiera hacer solo un pequeño matiz. Ya, sí. Yo creo que se... Yo espero, no creo, porque creo puede ser un poco distinto, pero yo espero que se vengan tres años de convulsión política, no social. Ya, perfecto. Yo espero de verdad, ¿no?, que la gente movilizada comprenda que una vez que se abren los cauces de participación, que se rompen los candados de la dictadura, la forma en donde vamos a tener que discutir va a ser a través de las instituciones que podemos, ¿no? Porque si alguien pretende seguir permanentemente en la calle, efectivamente le vamos a hacer mucho daño al país. Entonces, la idea es que efectivamente este proceso de facto, cuando comienza, termina, quizás, mira, yo además soy bastante riguroso en analizar la historia de Chile. Los procesos constituyentes nunca son de una pura vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que la constitución que definitivamente tenemos que tener quizás no nazca de este proceso constituyente. Ah, en una de esas, lo que hace este proceso constituyente es abrir las puertas para que podamos empezar a discutir de manera democrática en Chile todo. Ah, porque todavía tenemos el peso en los dos tercios y por lo tanto uno puede decir, mira, desde mi perspectiva, ¿no?, yo soy militante comunista. Si la izquierda nos saca al menos un poco más que un tercio de tal manera de bloquear cualquier acuerdo posible entre una parte del centro y la derecha, no, vamos a tener una constitución que no nos va a gustar. Si la izquierda saca más de dos tercios, o la centro-izquierda más de dos tercios, y si pone de acuerdo en hacer una constitución lo más cercana posible a lo que la gente desea, ¿no?, esto podría ser muy bueno, ¿no? Claro. Pero si la derecha llega a sacar más de un tercio, vamos a tener que entender que ellos van a tener derecho a bloquear posiciones mayoritarias y que por lo tanto va a quedar una constitución que puede ser muy democrática, pero neutra. Completamente neutra, ¿no? Una constitución, por ejemplo, que no asegure ningún derecho esencial. Bueno, para poder asegurar los derechos necesitamos más de dos tercios. Claro. Ahora, ¿la gracia cuál es? Es que si no logramos los dos tercios, esos derechos podrían empezar a asegurarse a partir de la discusión legislativa posterior a la constitución. En el nuevo congreso, sin quórum calificado, o por lo menos con otro, sin tanta atadura, y ojalá en un congreso unicameral y no unicameral, para que los procesos de discusión legislativa puedan ser más eficientes y eficaces, uno podría pensar que podemos llegar a construir el país que queremos mayoritariamente sin tener los candados de la aistadura. Sí. Sí. Alcalde, sí, con relación, volviendo un poco al tema, bueno, que también es coyuntural, el tema del retiro del 10%, y con relación, quiero detenerme donde esté, se refiere al gobierno de Sebastián Piñera, que esta decisión es casi un sin salida que tenemos, dado que usted también ha manifestado que está en contra del retiro del 10%, porque encuentra malo que en esta crisis la paguemos nosotros, los trabajadores. Este sin salida que tiene el presidente... Un momento, un momento, pero espérate. Mucha gente que replica después en las conversaciones que uno hace, no replica solo a los titulares. Entonces, yo estoy en contra de este retiro. Yo creo que no era la alternativa deseable. Yo estoy a favor de la dirección. Pero efectivamente creo que esta es una medida que puede, de una u otra manera, entrar en la tesis de la extrema derecha de que los costos los paguen los trabajadores. Claro. Y yo hubiese preferido que fuera distinto. Pero la coyuntura actual, y ha habido cuenta de que hay un gobierno inepto, que no sabe hacer, que no sabe, que no entiende, y que más encima las quiere todas, esta era la única alternativa y por eso que la apoyamos. Sí, voy para allá. ¿Y qué pasa si... ¿Qué pasaría o qué cree usted si este presidente, Sebastián Piñera, veta este proyecto, haciendo uso, digamos, de los poderes que tiene este cargo, digamos, vetara este 10% de la FP. ¿Qué cree usted que sería quizá el descontento máximo de la ciudadanía o quizá un poco del oficialismo, que ya está casi sin piso político, digamos? A ver, voy a hacer política ficción y me voy a poner en todos los escenarios que nos presenta la historia de Chile. Ok. La derecha es bastante fría, calculadora y cruel. Por lo tanto, en una de esas, el presidente quisiera generar una convulsión social para poder dar un golpe de fuerza mucho mayor con un autogolpe para seguir en el poder. Uno podría decirlo. Yo, la verdad, es que tenemos una derecha, una parte de la derecha, al menos que no tiene ningún problema con salir a matar a los que piensan distintos para conseguir mantener sus privilegios. Y eso, no es una brutalidad lo que estoy diciendo, es algo que se ve en la historia de Chile en 24 masacras. Y hay antecedentes concretos para poder afirmarlo. Poniéndonos en el escenario de que este presidente no esté en la tesis de la extrema derecha, ¿no? Yo creo que sería el error político más grande de su historia. O sea, porque además, recuerden que el veto vuelve al Congreso para ser aprobado. Y lo que ya se sabe es que tampoco tiene los votos para aprobar el veto. Beto, claro. Entonces, sería, no sé, sería jugar en una cancha solo. Propinarse otra derrota, digamos. ¿Poder? Claro. Sería correr solo y salir segundo, porque efectivamente sería un error político. Garrafal. Yo recuerdo que el único que ganó solo y salió segundo fue Pinocho, pero podría pasar si es que no logran entender el curso de la historia. Sí. Y en referencia a eso, a ver, vamos a hablar un poquito de usted. Mira, siempre tengo la pulsión de decirle Sergio, pero no. Si se me sale, no crean que es porque tengo algo contra usted, sino que, no sé, no hay ningún problema. Como soy futbolero, de repente tengo el nombre de Sergio. Y en referencia a lo mismo, mire, usted dijo, hace poco tiempo se refirió al tema presidencial. Y déjeme plantearle un escenario a ver si se entiende esta como analogía. Por ejemplo, como soy futbolero, cuando hay un mundial de fútbol, Sergio, Daniel, siempre salió, tanto decirlo. Daniel, hay equipos que van derechamente, todos quieren ganar, obviamente, todos quieren ganar, pero hay equipos que van a competir y otros que van a hacer una participación testimonial, porque saben que no tienen muchas chances. Lo primero, cortito, si usted se presenta, si el partido no requiere así, usted quiere, me imagino, quiere ganar, ¿no? O quiere hacer una candidatura testimonial, más allá de tener chance o no de ganar. Yo creo que lo que hemos hecho en Recoleta es la respuesta más contundente. nos estamos ganando el apoyo popular y el reconocimiento por haber hecho cosas testimoniales. Estamos donde estamos hoy día, única y exclusivamente porque hemos logrado dar respuesta que el nivel central y que en todos los partidos políticos que gobernaron antes que esto, no lograron dar en 25 años. Recuerda que el problema de los medicamentos no estalló en el 2015 con la farmacia popular. El problema de los medicamentos era un abuso que se venía dando por 25, por 30 años en nuestro país y que lo terminó una comuna chiquitita, pericentral, en la capital de Chile y que fue un reguero de pólvora, ¿no? Y lo mismo pasó con otras medidas, lo mismo pasó hoy día con la inmobiliaria popular. Entonces yo, déjame decirte que en mi vida nunca, y los comunistas nunca hemos hecho cosas testimoniales. Yo creo que la pregunta ahí está, perdón que te lo diga así, pero mal formulada. ¿Por qué? Porque habría que preguntarle a la gente que durante 30 años apoyó por acción o por omisión a posturas neoliberales y que hoy día están en una tesis distinta que coincide con la idea que hace 30 años promovía el PC bastante más aislado, ¿no? Si han cambiado lo suficiente como para tener un gobierno transformador, porque si no podríamos volver a elegir a los Gerdaldos Muñoz, a los Fachaín, que después de estar 20 años en el gobierno hoy día se sorprenden porque la sociedad ya no nos quiere como antes. Perfecto, en realidad eso quería que me aclare eso porque ahora viene la segunda parte de la pregunta. Y lo hablábamos hace un par de semanas con Alejandra Mato, hicimos un pequeño análisis de cómo la dictadura de Pinochet había hecho realmente una revolución respecto al sistema político, al sistema económico y también de un tema mental en la gente. O sea, meterle a la gente por ejemplo el individualismo, el hecho de no, de que ya no se conozcan en los barrios, yo cuando era chico me conocía todavía en el siglo 90 algo con la gente, ahora prácticamente es muy difícil que la gente tenga relación entre ellas y uno de los grandes, me parece que aquí no hay duda, uno de los grandes chips impuestos por ese modelo neoliberal en la gente es que todo lo que tenga que ver con comunismo, Daniel, alcalde de Recoleta, tiene que ver con el inicio de todos los males, tiene que ver con que prácticamente son una, si tú hablas de comunismo son leprosos y te vas a pagar la lepra, tiene que ver con que se viene Venezuela, con que se viene Rusia, con que, y eso paralelamente con un aparato comunicacional todos los días en los matinales con la derecha puesta ahí, entonces eso es una realidad, más allá de que uno entienda, porque uno lee, uno sabe que cuando hay una propuesta buena uno tiene por qué sentirse con miedo respecto a si alguien es comunista o no, sin embargo, la gran masa, la que vota, tiene ese chip incorporado, cuando hablan de comunismo, lo peor, ¿no es cierto? Hay un aparato mediático que profundiza eso, que es evidente, entonces la pregunta es súper sencilla, si usted nos dice al principio, Daniel, que está dispuesto a ir a competir por una presidencial, ¿estaría también dispuesto a salirse del partido, formar otra fuerza progresista en la izquierda para sacar esos fantasmas? No, mira, primero, algunas buenas noticias, en Recoleta en ocho años no se ha perdido ninguna guagua, así que, menos los chilenos que vienen en Recoleta ya saben que no nos comemos las guaguas ni que somos tan terribles, ¿no? lo segundo, ¿no? Otra buena noticia, en Recoleta hay chilenos, no hay marcianos, y por lo tanto esta tesis de que los chilenos no votan por los comunistas ya dejó de ser realidad hace bastante tiempo porque acá no solo gana el alcalde de Recoleta que es militante del Partido Comunista con el 56%, sino que además gana el Partido Comunista el 50% del Consejo Municipal con cuatro militantes de ocho, ¿no? O sea, estamos hablando de que aquí hay un cambio cultural que se hace a través del cambio de la realidad material de la gente y que esto ha impactado también fuera de Recoleta. Nosotros hemos logrado cambiar ese imaginario colectivo, muchos colegas a mí me comentan que cuando nosotros hacíamos y hacemos una acción en Recoleta, una iniciativa nueva, al día siguiente en todas las comunas de Chile la gente se levanta y dice, bueno, y si se puede en Recoleta ¿por qué no acá? Entonces, lo que nosotros hemos ido demostrando que todas estas cosas que nos dijeron siempre que no se podían hacer, sí se podían hacer. Y que dependían de la voluntad política. Y que esa voluntad política parece que el primero que la tuvo fue el Partido Comunista. ¿No? Entonces la gente yo creo que está entendiendo porque además hay varias buenas noticias adicionales. Esto que los padres no se conocían, mira, entre la revolución de octubre y la pandemia han dado vuelta a eso completamente. Solo en Recoleta 38 ollas comunes que atienden a más de 2.000 personas diarias. vecinos trabajando para sus vecinos con la ayuda de ellos mismos y de la municipalidad estrechando lazos de colaboración y de solidaridad. Es decir, Pinochet se podría estar revolcando el día en la tumba y el individualismo que él promovió en seis meses desapareció en Chile. Y todo el individualismo que promueve la derecha sálvese solo el cada uno se rasca con sus propias uñas va en un retroceso formidable porque además y esta quizás sea la mejor noticia los comunistas no hemos gobernado este país. Claro. Nunca. Tiene el beneficio de la duda. Hemos sido parte de tres gobiernos pero parte minoritaria. ¿No? En el que más influencia tuvimos el de Pedro Aguirre Cerda y uno de los gobiernos que con mayor cariño recuerda a la gente de nuestro país. ¿No? También tuvimos participación en el de Allende y déjeme decirle que el pueblo de Chile recuerda al gobierno de Allende también con mucho cariño. ¿No? Más allá de lo que digan comunicacionalmente los que nunca fueron allendistas. Y la mejor noticia de todo es que si el país está como está como nosotros nunca hemos gobernado parece que no somos los responsables porque lo más absurdo es pensar que lo único que nunca han estado en la toma de decisiones sean los responsables de todos los males. ¿No? Yo creo que es demasiado evidente para la gente hoy día que las propagandas comunicacionales han quedado al descubierto y efectivamente hay un pensador que siempre dice mire usted puede engañar a alguna gente durante mucho tiempo y también puede engañar a mucha gente durante poco tiempo. Lo que usted nunca puede hacer es engañar a toda la gente durante demasiado tiempo porque eso es imposible. Y el neoliberalismo y la extrema derecha la UDI RN han querido engañar a los chilenos durante mucho tiempo pero cada día va despertando más gente. Mira, cuando uno mira la revolución de octubre uno se da cuenta que no hay ninguna ni una sola reivindicación que haya nacido el 18 de octubre que sea nueva. Son todas reivindicaciones que vienen desde la década del 80. El tema es que cuando salimos de la dictadura esas reivindicaciones que las levantábamos un puñado de chilenos que nunca obtuvimos más del 5% de los votos no eran mayoritarias. El 90% de la población le creyó o a la derecha o a la concertación que eran ambas partidarias del modelo y preferieron creer en ello. El tema es que esa idea que antes eran minoritarias hoy día son mayoritarias y la gente empieza a darse cuenta que en quien mejor representa esas ideas que hoy día son mínimo como un denominador del pensamiento contemporáneo es el PC y les quema. Totalmente. Braulio, hagámosle la última cortita. Tengo una aquí que me llamó bastante la atención y creo yo y me quedó a mí como bastante claro que el mayor descubrimiento con la administración del alcalde Jago en Recoleta es que habiendo voluntad política las cosas se pueden hacer. ¿O no, alcalde? Eso es un hecho. Tenemos que ser... Mire, yo tengo yo acuñí, no sé o tengo una visión con relación a algunos políticos que pueden ser políticos de afición o de verdad políticos que están por el bien común que eso es lo que se está dando quizás hoy en la Cámara que se está votando uno de ellos que es Moreira quien lo decíamos al principio que dijo que no le importaba que lo pasaran al tribunal o que lo expulsaran del partido por votar algún digamos algún beneficio para la gente ¿es así que teniendo voluntad política las cosas son siempre más fáciles alcalde? No lo tengo muy claro hay gente que yo miro y que no logro confiar en ellas por mucho que por una vez haga lo correcto o fue un show dice usted A mí la verdad que el histrionismo a algunos personajes del Congreso ayer fíjame que igual para muchos de nosotros es un orgullo ¿no? tiene que ser un orgullo que una persona que viene del conglomerado que quiso matar a Allende hoy día lo tenga que citar o sea no tienen cómo citar a Pinochet en el Congreso para tratar de sustentar nada ¿no? Claro y ahí entendemos la diferencia entre los dos personajes o sea mientras la figura de Allende va creciendo y se agranda incluso en las nuevas generaciones y a nivel mundial todos los Pinochetistas tratan de desembarazarse y de mantenerse lo más alejados de la figura de su prócer y de su padre fundacional o sea Alamán Cubillo sobre todo a la vida de hecho cuando usted habló de la revolución que había hecho la dictadura yo me recordé inmediatamente ese libro tan notable no por lo bueno que escribió Lavín en la década del 80 la revolución silenciosa ¿no? en donde contaba precisamente las maravillosas transformaciones que la dictadura había hecho y hoy día lo vemos como lo vemos entonces yo efectivamente creo que hay que mirar con mucha prudencia estos cambios ahora hay otros personajes de derecha donde yo sí creo la evolución y sí creo y valoro mucho el rol que han jugado déjeme decirle que Mario Desbordes me parece que ha jugado un rol pero fundamental para entender lo que es la democracia ¿no? no ha sido otro digamos pero efectivamente uno no puede meter en la misma bolsa de gato a todo el mundo la última Daniel y con esto vamos cerrando y le damos las gracias porque ha sido muy buena esta conversación de ida y vuelta rapidita con ritmo muy interesante y pensando en el futuro Daniel se nos viene un proceso constituyente luego de esa decisión que vamos a tomar todos los chilenos de la prueba o el rechazo y la convención constituyente o una convención mixta se viene el proceso constituyente ya con los constituyentes elegidos ojalá acá aprobamos se vienen las municipales yo quiero recordar que primero soy candidato a la reelección de la coleta perfecto esa es la primera batalla que vamos a dar las municipales también pero en general proceso constituyente elección municipal lo que se viene también con la presidencial en qué momento qué momento pilla Chile Daniel en un momento conservador en un momento reformista o estamos en un momento revolucionario pensando en el futuro precisamente decía que para quitarnos en la discusión todos los prejuicios las traumas y las trancas que tienen en nuestro país para discutir y conversar hay que recordar primero que la revolución es un cambio radical en un tiempo muy corto por lo tanto creo que el proceso que Chile está viviendo no corresponde a lo que se conoce como una revolución más bien corresponde a lo que se conoce como un minuto reformista de reformas profundas pero un tiempo que no es acotado y que no es corto las revoluciones además casi siempre son con recurso a la violencia y yo espero que nadie sea la tentación de tratar de llevar los cambios fomentando la violencia y menos espero involucrando a quienes han jurado defender a todos los chilenos para que vuelvan a tomar parte por uno de los dos bandos esto no podría ser así entonces yo siento que estamos en un periodo reformista de reformas profundas que va a durar además un proceso que puede durar tres o cuatro años eso no es lo que conocemos como revolución pero que además esto es un proceso que ha durado treinta años y que ha sido un proceso súper largo de acumulación de fuerza de salir a la calle con cincuenta mil con cien mil con quinientos mil con un millón con un millón y medio con dos millones doscientos hasta que la fuerza se tornó incontenible ni siquiera con la fuerza de represión y llegamos piensen ustedes que por más que el acuerdo del quince de noviembre se haya firmado en el congreso puertas cerradas de espaldas de la ciudadanía ese acuerdo nunca hubiese existido sin la presión ciudadana totalmente lo de anoche lo que pasó en estas últimas dos semanas del congreso por más de que haya sucedido en el congreso no hubiera pasado jamás sin la revolución de octubre y la pandemia entonces efectivamente uno tiene que ser capaz de mirar los procesos como procesos porque si no se puede caer en una trampa que es muy facilista muchas generaciones piensan que la historia parte con ello y termina con ello y quieren hacerlo todo en cinco años y no tienen la visión de cuánto ha costado el proceso de acumulación de fuerza y cuánto nos queda por recorrer y por lo tanto la invitación tiene que ser siempre a subirse al escenario de la propia historia a jugar un papel protagonista y no uno de actor secundario y eso requiere de una preocupación permanente y sistemática por los temas de la política por la formación política por la militancia por el compromiso con el campo Sí, mire déjeme decir la última Daniel le pido la última solamente es que me llamó mucho es que me parece muy interesante esto de la fuerza del empoderamiento social por eso de hecho hacemos este programa somos dos cabros que caminamos la calle todos los días no somos expertos ni en pandemia ni en sociología ni nada pero entendemos que es importante tener una mirada de país y hacernos cargo de donde vivimos y que nos interese esto si por ejemplo estamos acá no podemos pagar contribución y de la casa la pega y agachar la cabeza una sociedad así no se contribui entonces una reflexión de acuerdo a las redes sociales Daniel porque las redes sociales han cumplido nunca antes en la historia existieron y hoy en día han cumplido un papel fundamental por ejemplo en desenmascarar la letra chica en acumular mucha gente respecto a eso ¿no es cierto? y de hecho digamos las cosas como son el primer cacerolazo previo a la primera votación en el Parlamento en la Cámara de Diputados fue fundamental para cambiar algunos votos que se pensaban que estaban perdidos entonces ¿qué reflexiones hace usted como un hombre que es sociólogo como decíamos también y analiza el tipo de cosas ¿cómo ha venido a ayudar por lo menos hasta ahora porque esto es dinámico esto es líquido ayudar las redes sociales y la democracia? A ver yo creo que ha sido un aporte fundamental para lograr romper el cerco comunicacional de los medios de comunicación de masa que además tienen una concentración de la propiedad situada directa y concretamente en la extrema derecha chilena y eso lo hace mucho más complejo cuando incluso el gobierno es de derecha porque la poca influencia que los gobiernos de Tuno tienen incluso en televisión nacional hace que se concentren todos los poderes y que se genere una integración vertical entre el poder económico el poder político y el poder de los medios ¿no? Sin embargo tengo que hacer un llamado a atención las redes ofrecen un terreno fértil para profundizar y movilizar la democracia y movilizar el poder pero también constituyen un riesgo porque cuando se emplean con las maquinarias de bots ¿no? con los estudios de big data como se le llama ¿no? con la capacidad que puede desarrollar la tecnología en manos de la gran propiedad para distorsionar la realidad a través de la red también hay que hacer un llamado al uso racional razonable y responsable de las redes sociales recuerden que en Estados Unidos las redes llevaron a Trump al gobierno las redes pueden servir para todo quien la quiera ocupar ahora cuando la concentración de los medios es tan grande juegan un rol y siempre van a jugar un rol fundamental pero siempre hay que estar alerta a los contenidos y no creer todo lo que se plantea en las redes aquí la responsabilidad fundamental no sigue siendo la que debe desarrollar el medio o el móvil ¿no? o los vehículos de la información sino que es quien produce y quien recibe la información porque ahí está la responsabilidad fundamental no hay que creer nada de lo que se ve a simple vista siempre hay que estar indagando siempre hay que estar chequeando siempre hay que estar yendo a buscar la fuente y comparándola con otras fuentes para no quedarse con el discurso de la dominación que es también predominante en las redes sociales perfecto Daniel les queremos agradecer entonces por este espacio por estos minutos creo que como les decíamos fue una charla entretenida fue rápida dinámica y nada esperemos que se haya sentido cómodo en esta charla como siempre no más muchachos les mando un abrazo a ambos y a todos y todas quienes nos están mirando gracias por el espacio lo dejamos comprometido entonces Daniela para cuando usted va bien para la campaña nos vea una nueva entrevista nos olvide de nosotros ningún problema nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!